Cuidar mi salud mental se ha convertido en mi prioridad. Gracias al Centro Escucha he podido recibir la ayuda psicológica y jurídica en el municipio de la Unión Valle totalmente gratis. Más de 2.000 personas como yo nos beneficiamos con este programa que es el líder en el norte del Valle. ¡Aquí ganamos todos!